Voté en contra de este documento. Promover el derecho a participar es obviamente un objetivo noble. Sin embargo, este informe lo tergiversa en una excusa para pretender que de alguna manera estamos a cargo de juzgar las elecciones del sur global e interferir si los resultados no nos gustan. Para ser honesto con ustedes, después del último mes, me resulta difícil entender por qué alguien pensaría que al resto del mundo le importaría lo que nosotros pensamos. Durante semanas, miles de millones han observado cómo Europa ha apoyado firmemente a nuestro amigo, el Israel del apartheid. Llamamos a Israel una democracia, pero en esta democracia, 4.5 millones de palestinos viven bajo ocupación sin derecho alguno. Son víctimas de deshumanización, controles arbitrarios, violencia de colonos, brutalización por parte de las fuerzas de seguridad, un sistema de tribunales militares y no tienen voto. Llamamos a esto con total seriedad la única democracia en Medio Oriente. Bueno, se acabó. Después del espectáculo que Europa ha hecho de sí misma recientemente, no esperen que el resto del mundo nos tome en serio pronto. Gracias, presidente. Hoy es el Día Mundial de la Infancia, el día en que conmemoramos la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. El mundo se unió en torno a la protección de los niños. Podemos pensar que lo estamos haciendo bien, pero ya es hora de despertar y oler el fósforo blanco, de reconocer la carne quemada de los niños quemados vivos en Gaza. Necesitamos despertar y escuchar sus gritos sobre los cuerpos sin vida de sus padres, ver sus miembros amputados, sus ojos cegados, sus labios resecos y sus estómagos hambrientos. Deberíamos sentir su terror día tras día mientras las bombas caen sobre sus hogares, sus escuelas, sus hospitales. Esto sigue y sigue. Y todas las grandes naciones que firmaron este tratado para proteger a los niños están cruzadas de brazos. Nos damos palmaditas en la espalda en lugares como este, mientras no hacemos nada más que permitir que continúen las acciones israelíes contra los niños. La gente del mundo ha visto a través de esta complicidad. Si queda un ápice de preocupación por los niños, debemos detener la matanza y exigir un alto al fuego. Muchas gracias, señor presidente. La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en este día en 1989 por las Naciones Unidas. Estados Unidos todavía no la ha ratificado. Se informa que Israel ha matado a más de 5,000 niños en las últimas seis semanas con el apoyo de Estados Unidos y la UTOR. El periodista estadounidense, Chris Hedges, estaba en un estudio de Al Jazeera viendo una transmisión en vivo desde la ciudad de Gaza cuando Israel atacó el hospital Al-Shifa. Un ataque deliberado a un hospital, dijo. Un crimen de guerra deliberado. Una masacre deliberada de los civiles más indefensos, incluidos infantes. Luego la transmisión se corta. Sabemos lo que esto significa, dijo. Sin electricidad, sin agua, sin internet, sin suministros médicos. Cada bebé en una incubadora morirá. Todos los que necesiten cirugía de emergencia morirán. Que no quede duda. Israel, Estados Unidos y la UROE están enviando un mensaje escalofriante al resto del mundo. El derecho internacional y humanitario, la Convención sobre los Derechos del Niño, son pedazos de papel sin sentido. No se aplicaron en Irak o Afganistán y no se aplican en Gaza. No nos odian por nuestros valores. Quizás nos odian porque no tenemos ninguno. Israel espera que creamos que no hay genocidio en Gaza, alegando que solo se están protegiendo de terroristas y tratando de limitar las bajas. Incluso sugieren que los palestinos son responsables de sus propias muertes, a pesar de que Israel controla cada punto de entrada y salida en el territorio densamente poblado y ocupado, donde la mitad de la población son niños. Estas son, por supuesto, mentiras absolutas, y no es la primera vez que las escuchamos. Distorsión cínica, acusaciones desmedidas y afirmaciones farsantes son los métodos típicos de la propaganda israelí. Antes del actual conflicto militar, Gaza ha visto otros seis desde 2006. Después de cada conflicto, las mentiras quedan al descubierto, pero nunca hay un ajuste de cuentas. No hay indignación por parte de los medios de comunicación. Las historias simplemente se entierran y se olvidan hasta la próxima vez que las mentiras se presenten de nuevo. Esto es inaceptable. Los medios están fallando a los ciudadanos de Europa y al pueblo de Gaza. La propaganda que sirve al genocidio debe ser recibida con el desprecio que merece. En cambio, los medios a menudo se someten a ella. Tenemos un mensaje. No está funcionando. No daremos nuestro consentimiento a las atrocidades de Israel. La verdad por las mentiras israelíes está saliendo a la luz. La fea verdad sobre el sionismo se está revela para que no todo lo vean y se construirá un orden mundial. Recientemente, Craig McIver, un director en la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, renunció porque dijo que el liderazgo de la ONU había fallado en Gaza. Acusó a los mismos de haber inclinado vergonzosamente sus cabezas ante el poder. En su carta de renuncia, afirmó que como abogado de derechos humanos con más de tres décadas de experiencia, era muy consciente de que el concepto de genocidio a menudo ha sido objeto de abuso político. Sin embargo, argumentó que la actual matanza en masa del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonialista y etnonacionalista de asentamiento y continuando décadas de persecución sistemática y purga basada en su identidad árabe, no deja lugar a dudas ni debate. Señaló que las declaraciones explícitas de intención por parte de líderes del gobierno y militares israelíes corroboran aún más esta afirmación. Según McIver, en Gaza, hogares, hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas y más hospitales son atacados sin miramientos, resultando en la masacre de miles de civiles. Describió esto como un caso del libro de texto de genocidio. También declaró que Estados Unidos y la UE no solo son cómplices de este genocidio, proporcionan a Israel las armas para llevar a cabo lo que él llamó crímenes de guerra. El mundo nunca olvidará que abandonaron al pueblo palestino. Este impulso hacia una UE más federalista con votación por mayoría cualificada es combustible para aquellos que argumentan que la UEB es una entidad antidemocrática. El pueblo de Irlanda rechazó el Tratado de Lisboa en 2008 debido a la posible pérdida de soberanía, las reformas neoliberales y la amenaza a la neutralidad de Irlanda. El segundo referéndum vio el tratado aceptado debido a una intensa campaña del SII que amenazó e intimidó al pueblo irlandés hasta someterlo. Aquellos que hicieron campaña por el voto negativo han sido reivindicados y con creces. No podríamos haber imaginado cuán militarista se volvería la UE, cuán antidemocrática se volvería, donde nuestra política exterior ha sido dictada por Estados Unidos. Ahora estamos proponiendo ir aún más lejos para silenciar las posiciones de las minorías. Cuando solo una pequeña minoría se opone a un genocidio que ocurre ante nuestros ojos en Gaza, aquellos que están tan ansiosos por construir una Europa militarizada están haciendo un daño incalculable al proyecto europeo que anhelamos. La gente de Europa no quiere su Europa militarizada. Muchas gracias, señor presidente. La razón por la que ha salido a la luz que los empresarios utilizan jurisdicciones secretas para ocultar y mover dinero es, admitámoslo, porque son empresarios rusos. Ahora bien, me alegra mucho examinar las formas en que los ultraricos ocultan y protegen su dinero y a las personas que les asisten. Sin embargo, tengo una preocupación. El odio febril hacia todo lo ruso en Europa, impulsado por maniobras geopolíticas, ha sido utilizado durante años para impulsar medidas en Europa que de otro modo serían resistidas enérgicamente por aquellos que se consideran progresistas. Esto es evidente en todo, desde las represiones al financiamiento de ONG hasta los esfuerzos por criminalizar la evasión de sanciones, lo que hará que el trabajo humanitario sea aún más difícil de lo que ya es hoy en día. Es como la guerra contra el terrorismo una vez más. En aquel entonces, cualquier cosa se justificaba si era en la lucha contra el terrorismo. Ahora, puedes hacer lo que quieras mientras estés luchando contra Rusia. Por lo tanto, rogaría a mis colegas que se indignen, por supuesto, pero que no permitan que se use como excusa para políticas que en última instancia se utilizarán contra la sociedad civil, mientras que los oligarcas, rusos, ucranianos, europeos, encontrarán formas de continuar como antes. Voté a favor de este informe porque creo que se necesita que ocurra un enfoque mejorado para la ayuda humanitaria. Vemos esto en particular a medida que surgen informes de que la Comisión está bloqueando la ayuda necesaria a las organizaciones palestinas, sobrecargándolas de papeleo, incluso mientras la catástrofe humanitaria allí empeora. Hay conversaciones sobre monitorear sus publicaciones en redes sociales, insinuando que la crítica legítima a Israel sionista es lo mismo que el antisemitismo, lo cual, por supuesto, no lo es. También creo que necesitamos recordar las crisis olvidadas. Quiero destacar especialmente la terrible devastación que experimenta la gente de Afganistán dos años después de la retirada de Estados Unidos. El país está tan inestable como antes. Sus activos bancarios aún están congelados y han sido confiscados por Occidente. Tuvimos un terremoto reciente donde murieron 3,000 personas y ni siquiera se mencionó en los periódicos. Más de un millón de afganos están siendo expulsados de Pakistán sin tener a dónde ir. ¿Cuántos sufrimientos espera que soporten estas personas? Enfrentan un invierno mortal con el Programa Mundial de Alimentos necesitando 400 millones de dólares y ni una fracción de ese dinero les está llegando. Muchas gracias. Creo que sería totalmente hipócrita de nuestra parte conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer sin pedir un alto al fuego en Gaza. Porque, ¿qué mayor violencia hay que el asesinato? En los últimos 47 días, al menos 3,800 mujeres palestinas han sido asesinadas en Gaza por el Estado de Apartheid de Israel. 800,000 han sido desplazadas. De ellas, 50,000 están embarazadas. Con un Servicio Salud destrozado, están sometiéndose a cesáreas en los suelos de los hospitales sin anestesia. Reconozcan la violencia de eso. La Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer ha dicho que desde el 7 de octubre el asalto a los derechos de las mujeres palestinas ha alcanzado nuevas y aterradoras dimensiones. Sin embargo, esto no comenzó en octubre. Las mujeres palestinas han soportado años de violencia implacable bajo la ocupación israelí. Ahed Tamimi se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina en 2017 cuando fue encarcelada a la edad de 16 años. Ahora está de nuevo en prisión. Tenemos que apoyar a todas las mujeres y pedir la liberación de Ahed Tamimi. Muchas gracias, presidente. He votado en contra de este informe. Durante décadas, los esfuerzos espaciales europeos han sido civiles y este informe intenta alejarnos de eso. Los generales y los cabilderos de armas están en nuestra puerta con sus bolsillos llenos de multiplicadores de amenazas y propuestas de investigación en defensa, empujando hacia la privatización y militarización de la última frontera. Esto representa un gran paso hacia la guerra y un salto gigante para el beneficio y los eurodiputados están yendo junto con ello. El primer cosmonauta, Yuri Gagarin, escribió conservemos nuestro planeta, no lo destruyamos. Hace dos años, William Shatner a los 90 años se convirtió en el astronauta más viejo de la historia. Mirando hacia la Tierra, vio la devastación del cambio climático y lo describió como el duelo más profundo que jamás había sentido. El tiempo se agota. No tenemos el lujo de desperdiciar en colonizar nuestro sistema solar. Militarizar el espacio no resolverá los conflictos mundiales. Solo los exacerbará. Hacemos un llamado a la UER para que cambie de rumbo y abrace la cooperación biopacífica y el descubrimiento científico tanto en la superficie de nuestro planeta como más allá. Este no es un informe serio. Es temerario y responsable a un grado extremo. Voté en contra. El mayor riesgo para la infraestructura espacial de la UU-OT es la abundancia de tráfico espacial y desechos. La solución es desarrollar un marco efectivo a nivel de la ONU para la coordinación de la conciencia situacional espacial y establecer normas y principios para la eliminación de los desechos espaciales. El informe utiliza un sin sentido inflado y la exageración de la amenaza sobre los buenos y los malos con el objetivo de militarizar el espacio y crear una carrera armamentista mientras se cortan las vías de cooperación internacional. Es una bonanza para la industria armamentista cuyo dinero está claramente bien gastado desgastando las alfombras en la Comisión y el Parlamento en Bruselas, pero es un desastre para la humanidad. Necesitamos colaboración multilateral y un entorno operativo pacífico en el espacio para navegar la amenaza central para la vida en la Tierra, la crisis climática. Necesitamos un nuevo tratado internacional para asegurar la paz, la seguridad y la prevención de una carrera armamentista en el espacio. El informe trabaja en contra de esta necesidad esencial. Gracias, presidente. Voté a favor de este informe. La posición del Parlamento sobre el software espía debería ser clara. Ni venta, ni uso. Punto final. No es el abuso el problema, como dijo la resolución, es el uso. No hay manera de usar el software espía que no sea abusiva, es un arma. Sus objetivos son civiles y ningún gobierno europeo debería estar usando armas contra sus ciudadanos, contra civiles. Por supuesto, no sorprende en absoluto que esto se haya desarrollado en Israel, un país infame por estar a la vanguardia de tecnologías de represión despiadada. Es el centro neurálgico del desarrollo global de tecnologías de violencia, subyugación y control. Las armas y la tecnología de vigilancia se prueban en palestinos y luego se comercializan y venden a gobiernos occidentales con alardes de su eficacia para pulverizar los derechos de las personas. Incluso en llegar a parar y el borde se apagó a la autoridad y que cuando la laboratoria es excedida en el mundo es muy grande, más pilingüe la causa de la Palestina y el alcalde de la Kimo y los deportes de las derechas y la esperanza de reconocer y la esperanza. Si no te preocupes sobre los derechos humanos, te levantas y reconocer eso. ¡Gracias!